Yo soy Gustavo Contreras Montes, soy diputado federal electo por Tultitlán, el Distrito 8, en el Estado de México. Bueno, a mí me interesa mucho realmente cumplir los compromisos que hicimos en campaña. La gente nos dio la oportunidad de representarlos, queremos hacerla de la mejor manera. Yo creo que la corrupción es un tema importante que hay que combatir y también hay que apoyar a quien menos tiene.